Bueno, ahora vámonos con esto porque resulta que Ingrid Coronado ha sido muy criticada por no saber de chismes y ponerse en el lugar que no le corresponde. Imagínate criticarte por no ser chismoso, pero bueno, pues si es tu trabajo, pues está bien, ¿no? Pues sí. Entonces resulta que a Ingrid, de ahora que estrenaron la nueva temporada de Sale el Sol, pues dijeron, ay, ¿y por qué no? La temporada van. Y por qué no, la vamos a poner a ella con las pájaras en el alambre, con Ana María y con Joana. Así como ponen a Andrea y a Galilea en el otro canal. Ajá, este, las ponemos a hablar de farándula y resulta que Ingrid está más desconectada de este planeta que Laura Bosso, ¿no? O sea, Laura Bosso es más chismosa, fíjate. Entonces ella está como que no sabe de chismes, no sabe nada. Y entonces el otro día fueron a decirle a Anita, la más bonita, a su canal. Y mira, esto fue lo que dijo Anita y ahorita ahí les va una primicia que va a hacer temblar. Manu Acevedo, espera, déjale pico, Manu Acevedo. Ay, qué lindo, dice que para mi computadora y que cada día está mejor sale el sol y pájaras, pájaras, las pájaras. Pues sí, por ejemplo, está Ingrid, gracias por tu chuperchat, ya somos las tres pajaritas. No, Anita, no, 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 tampoco. A ver, como dicen en las redes sociales, y yo también estoy de acuerdo, son dos pajaritas y está Ingrid. Pero, Anita, sinceramente, rompe el chisme, porque entre que le tienen que explicar, entre que da su opinión, entre que quita tiempo, ya el chisme ya no lo desmenuzan sabroso tú y yo, Ana, como también lo hacen. Yo no estoy de acuerdo y veo que en las redes sociales tampoco, sabemos que no es decisión tuya, pero bueno, quería compartir que cuando está ella, no, no me gusta, porque aparte, están ustedes con una complicidad muy bonita, dando una nota muy, muy objetivamente, muy clarividosamente, y llega ella y no. En las giras en aquellos tiempos en Garibaldi, y se echa un choro de media hora, y pues ya, ya se perdió el sentido de la nota, ya ni dices nada, ya no va. Ah, ok, entonces, ¿a qué la ponen? Si no aporta, no la pongan, hombre. Escuchen a los fans. Vean los comentarios para que vean que no miento. Ay, pero ya la están instruyendo y todo para que no haya, para que ella tenga conocimiento, y ahí vamos también. Bueno, pues es que Anita tiene que defender a su compañera, dijo que ya la estaban instruyendo. Uy, no me defiendas, compadre. ¿Cómo te imaginas la capacitación? No me defiendas, pues tendría que haber llegado ya hecha, ¿no? Tendría que decir, mira, a este señor que estás viendo, así, al que... Se llama Alfredo Adame. Me picaron el culiflice. Bien chismoso, mira. Y le picaron el culiflice hace como un año, una niña. Este es el cazafantasma, su eterno enemigo. Y un día le aventó una botella a Alfredo Adame. Esta señora se llama Verónica Castro. Bueno, ahí va, uno. Ayer ya la sacaron, ya no fue pajar en el alambre, ya los tenía, los tenía hartos. Es que mejor solo que me la acompañan. Eliminade, ¿no? Suprimir. Bloqueade, betade. Suprimir, suprimir. A la fregade. A la chingade. Bueno, bye, bye, Ingrid Toronado. Pero ahí les va la exclusiva de hoy, que yo sé que a muchos, bueno, les va a perder. Hagan de cuenta que van a comer como chile chipotle, ¿no? Este, en cantidades industriales. Y así se van a poner. Porque la exclusiva de hoy tiene que ver con Gustavo Adolfo Infante. Y esta es la noticia de última hora y es una primicia de este canal. Resulta que Gustavo Adolfo Infante regresa a Sale el Sol este lunes. Sí, señores. A levantarles el rating porque ahí te va. Ah, cómo está caído. Yo me enteré, pues tú sabes que uno tiene pájaros en el alambre en todos lados. Exacto. En Azteca, en Televisa, en Imagen. Y yo me enteré por una fuente que anda por ahí en Imagen Parando Oreja. Que no me lo vayan a correr, porque es una súper fuente. Pero le encanta andar allá de oficina en oficina y que de repente paró Oreja. Y que le oyó que decían, es que el rating de Sale el Sol, el más bajo en su historia, ha sido esta nueva etapa. O sea, estas dos semanas les ha ido horrible. O sea, con Ingrid. Con Ingrid, Mauricio Islas, Mark Thatcher y sin Gustavo. Y la barra juvenil. Exacto. Y sin Gustavo. Quitaron el pájaro del alambre más importante, ¿no? Porque es el que genera más contenido de espectáculos en la televisora. Exacto. Y ni modo. Más controversia también, ¿no? Exacto. Y es un personaje icónico de imagen. O sea, es el más icónico de esa compañía. Entonces, al ver las audiencias, pues le han hablado y le dijeron, pues, ¿qué crees? Que vas de regreso, mijo. ¿Cómo? Pues vas de regreso. A partir de este lunes, Gustavo Adolfo Infante regresa a Sale el Sol. Es una exclusiva de Alejandro Zúñiga en vivo en este momento. Yo les puedo confirmar que él vuelve a la pantalla el lunes en Sale el Sol y ni más. Y va Ingrid. Bueno, por lo menos de la sesión de pájaros en el alambre. Ya, va. Va y de pájara. Les digo, esto obviamente no le va a gustar a mucha gente, incluyendo a Mayer, que hasta un comunicado sacó de que lo corrieron de imagen. Bueno, uno, no lo corrieron de imagen. Le dijeron que ya en Sale el Sol no salía. Otros publicando que Gustavo estaba ardido. No, pues no, ni ardido ni nada, porque va a regresar este lunes. Ah, pero qué quemada también para Ingrid. No, no la hice, pues, al rincón, allá en la sala del montón. Y esto se ha ido desmintiendo. Primero decían que Ingrid Coronado había puesto como condición que Gustavo no estuviera en la compañía. Luego ella misma lo desmintió en dos ocasiones. Una, yendo al programa de Gustavo, ¿no? Hablando con Gustavo también en Sale el Sol y en la rueda de prensa. Ingrid dijo, yo no he pedido la cabeza de nadie. Yo no iba a pedir una cosa así. Ok, eso está desmentido por completo cuando muchos lo dieron por un hecho. Y tal es así que a dos semanas de llegar Ingrid Coronado va a estar como compañera todos los días de Gustavo Adolfo Infante. Ahora sí que hombro con hombro. Van a tener que hacer equipo. Se van a tener que llevar muy bien. Y si por ahí todavía le queda un pedazo de rencor a Ingrid Coronado contra Gustavo, pues lo va a tener que eliminar porque lo va a ver todos los días. Bueno, pero ya lo ha ido un poco eliminando. Ya estuvo en de primera mano. Sí. Y parece que va a estar en el minuto. Parece que ya entendió. Porque al final de cuentas, porque luego la gente no sabe de dónde viene todo. Todo viene de un día que entrevista a Gustavo a Charlie, el ex marido de Ingrid, el ex Garibaldi. Y él habla muy mal de Ingrid porque están disputándose una casa, porque no sé qué. Y entonces ella se enoja mucho por esa entrevista y le manda una restricción de no poderse acercar a ella. Por restricción que ya acabó, porque ya porque ya están, pues trabajan en la misma compañía y en el mismo programa. Exacto. Entonces ahí está la exclusiva de hoy para todos los medios que nos van a retomar. Que agradezco muchísimo porque nos retoman y todos los blogs son lo máximo. Los de veras si los vemos y gracias por eso. Pues ahí les va la exclusiva del fin de semana. Quién dice que el fin de semana no hay exclusivas? Claro. Y hablando de Charlie, mira el Charlie mapa chips. Los mandó cuarenta y nueve pesotes morros aquí rumbo al trabajo con treinta y seis grados. Ay, pobre mapachito. Se va a estar derritiendo. Ternurita. ¿Por qué? Cuarenta y seis grados acá en Sonora cuarenta y seis. Sí, pero ellos no están acostumbrados. Ya le tumbé el evento. Es como el meme ese de que cuando te están. Eres el clásico que dice. Ay, pero en mi casa más. Cuando te están contando algo y dices, ay, eso no es nada. Ándale. Y le ando un meme ahí. Dice, ¿qué me importa? Infeliz. Este es mi momento. Exacto. Te volviste castroso con el tío. Ay, Charlie, no opta. Respétale su calor. Súbele al aire, Charlie. Súbele, súbele. Respétale sus calores, ¿no? Sí, porque, bueno. A lo mejor no digo nada. Charlie, llega al trabajo rápido. Ay, pobrecito. A la oficina. Pobrecito, ha de ser horrible. Aparte, esta es la mera hora, ¿eh? Sí. Esta es la hora de más calor. Pero en Guadalajara sí está rara una temperatura de treinta y seis grados. Es que ya no se sabe. Ahora sí que el cambio climático, dirían las tías. Cuando no tienen explicación para algo, luego luego sacas el cambio climático. Ay, que Adame está diciendo tonterías. El cambio climático. Que Ingrid no sabe hablar de farándula. Es el cambio climático. Ustedes echenle la culpa al cambio climático. Tantos años en Venga la Alegría y no aprendió. No, pero acuérdate que había dicho, no sé si fue, ay, ¿quién fue? Anita o quién fue. Alguien dijo que cuando Ingrid estaba en Venga, se la pasaba también defendiendo a los famosos. Igual que no, igual que en todos lados. Sí, pues por eso no encaja. Como que no, ya a veces hay secciones donde ya no las ponen tanto a las metichonas y ya dejan que estén. Pues es que después de lo de la Nat Campos, ¿con qué otro la regaron? Uf, pues ya dijeron, ya mejor ya que se van a dar la vuelta. Entonces yo veo que ponen más, por ejemplo, a Marta con Sebastián y con otro, y con Buitrón. Con los que sí le saben al chisme. Así debe de ser. Zapatero a tus zapatos. Claro. Oye, cierra la encuesta. Espérame que todavía tenemos otro. Super chat dice, merci. Chicos, mañana me voy a Cancún de vacaciones de California. Muy bonita tu camisa. Tengo una blusa de los mismos colores. Dale. La puse en el grupo de Face. Muchas gracias, merci, que te la pases re bonita allá en Cancún. Esta es Sara. ¿Cómo decía la inventada? No se dice Sara, se dice Farah. Ándale. Es de Sara, de donde siempre hay cara de fuchi. Donde siempre te ven como que te vas a robar algo de lo que te andas probando. Oye, ya, bueno, vámonos a la siguiente transmisión, porque ya vimos el capítulo uno de ¿Quién lo mató? Sobre Paco Stanley. Y tenemos todo el chisme. Les dejamos el cuadrito aquí para reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar. Caliente, caliente, caliente. Venga, venga, regresamos.